Este lunes Deportivo Cali en el Estadio de Palma Seca, en la primera fecha de la gran final de Balompié Colombiano, pero estamos en Buga Plaza, un centro comercial en Buga, espectacular, usted acá encuentra de todo, tiene un excelente parqueadero, vengan aquí a Buga, al frente del terminal de transportes queda el centro comercial Buga Plaza, más sensaciones, los invito, parqueadero por 3 mil pesos todo un día, si usted viene a la Basílica, viene al centro comercial, deja aquí su carro y le cobran 3 mil pesos, y está cerquita de la Basílica, a dos cuadras el centro comercial Buga Plaza, además también tiene servicio de restaurante, está metro y una cantidad de almacenes para su servicio. Cali Águilas, este lunes en el Estadio de Palma Seca, 5 de la tarde, estadio lleno, primera fecha de la gran final de Balompié Colombiano, Cali insumó 28 puntos, de octavo en la clasificación, el Cali entra de cero. Trato de estadísticos, el equipo Águilas lleva 20 fechas sin perder en el fútbol colombiano, y el Cali 20 fechas sin perder en la cancha de Palma Seca. Tiene los mejores goleadores en el Deportivo Cali, el chino Sandoval con 7, Gustavo Ramírez con 7, y tengo que estar recuperado, va a ser un partido de mucha importancia. Aquí está Jaime de la Pava, hablando de este compromiso tan importante, frente a Águilas. Bueno, muy bonito, muy interesante eso, porque el juego tiene ese análisis, nosotros con unas fortalezas en nuestro campo, ellos con su invicto de 20 fechas, eso hace demasiado atractivo el juego. Nosotros, yo creo que va a ser importante dentro de lo que vamos poco a poco analizando y evaluando y planificando para el juego, y yo creo que dentro de la estructura que necesitamos es que el equipo el lunes, sí tengamos una solidez en la posesión, con la pelota, ellos también saben tenerla, pero ahí creo que marca un punto de partida para poder generar las posibilidades de gol, aprovechar el momento de Sandoval, de Ramírez, porque son nuestros goleadores, siete goles cada uno en liga, y eso es muy importante. Yo creo que no sé qué equipo pueda tener dos jugadores hoy día con 14 goles, y eso es una fortaleza que tenemos, pero alrededor de eso, para poder aprovechar eso, necesitamos eso que te estoy diciendo, porque si no alimentamos bien eso, es difícil. Alejandro Rodríguez, juvenil, 20 años, grandes partidos con el Deportivo Cali, es cierto que ha cometido algunos errores, pero ha sido figura del compromiso. Está muy contento por llegar a esta gran final del Balompié Colombiano. En lo personal, no, la verdad que muy contento, muy feliz, también feliz por parte del grupo, por parte de la institución de alcanzar un objetivo que siempre nos habíamos trazado, desde que empezamos a trabajar juntos, y bueno, Cali es un equipo grande, que siempre merece estar dentro de los ocho, y la verdad que muy contento de darle la alegría a las personas y a los hinchas que siempre están acompañándonos también. Desde el Centro Comercial Buga Plaza, más sensaciones, tiene también Royal Film, tiene cine, tiene metro, tiene cualquier cantidad de almacenes importantes para que usted, su regalo de Navidad, lo vaya separando, y tiene muchos almacenes. Vengan aquí al Centro Comercial Buga Plaza, queda al frente del Terminal de Transportes de la Ciudad de Buga. No se olviden, este lunes dos compromisos de la gran final del Balompié Colombiano. A las cinco de la tarde, Deportivo Cali frente a Águilas, y en la CIDA TENIBAGUE, Deportes Tolima, frente al Junior de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!